Bueno a todos y menedos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se lanza la primera pre-alfa oficial de un juego de Pokémon MMORPG llamado Pokémon Planet y bueno, podéis probar la pre-alfa totalmente gratis y sin ningún compromiso ni nada por el estilo Tienes un enlace para probarlo en la descripción y tenéis un vídeo en la descripción también por si queréis echarle un vistazo a este juego La verdad es que está en una fase muy muy temprana de desarrollo, con lo cual pues el resultado final del juego puede cambiar bastante, ¿no? Pero bueno, en la beta esta, bueno, en la pre-alfa esta podemos capturar Pokémon, hacer combates reales con personas y demás Yo la verdad me he metido, pero bueno, solo he sabido capturar Pokémon y no sé luchar, ni sacarlo de la Pokémon ni nada También es que no he estado investigando tampoco mucho, hay un chat público que podéis preguntar y demás, supongo que os contestarán Gente, por ahora pues no había mucha, ¿no? Se ve que ahora seguramente cuando os metáis todos vosotros se va a petar bastante el servidor, no sé si va a aguantar Y como digo, será un juego de RPG masivo de Pokémon y bueno, no sé si es el primero, no sé si existen más de este tipo Pero bueno, como digo, pues este desarrollo es totalmente independiente Y seguramente como recibo mucho apoyo de los usuarios, dinero y demás Puede ser uno de los juegos de Pokémon más bien desarrollados, ¿no? Los fans siempre son los que mejor hacen los juegos en muchas ocasiones Y es posible que salga bastante bien, así que bueno, os dejo un vídeo en la descripción Y la descarga también en la descripción por si queréis echarle un vistazo Así que bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao